Vamos a ver. x menos 1 partido 12 menos 2x más 1 partido 3 igual a un sexto menos 1 menos x partido 4. Venga, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 12. Si no, lo hace. 1. Mínimo común múltiplo. ¿Luego qué se hace? ¿Qué se hace después del mínimo común múltiplo? ¿Descomposición de qué? ¿Qué descomposición? ¿El qué? ¿Y el 3 qué? Que le den, ¿no? ¿Y este 12 también que le den? Venga, ¿entonces qué hago? Imagínate que soy tonto. ¿Vale? Ya lo he hecho. ¿Ahora qué? Divido 12 entre 12 y después meto entre paréntesis y x. 12 entre 12 es 1. ¿Pero qué da? 1 por x menos 1. ¿Luego? ¿Luego? Menos 4 por 2x más 1. ¿Luego? Igual a, y ahora 2, 2 por 1, menos 3 por 1. Y ya he escrito paréntesis. 1 por x menos 1, x menos 1. Aquí, ojo cuidado. Menos por más, menos. 4 por 2x, 8x. Menos por más, menos. 4 por 1, 4. 2, y aquí otra vez, ojo cuidado. Menos por más, menos. 3 por 1, 3. Menos por menos, más. 3 por x, 3x. Y me queda x menos 8x menos 3x. Igual a 2 menos 3 más 1 más 4. Menos 10x igual a menos 1 menos 0, 4. Y queda que x es 4 partido menos 10. El menos se puede poner arriba. Simplificando menos 2 quintos. ¿Vale? La única manera de mejorar esto es practicando, 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 practicando. Entonces aquí te he sacado. ¡Gracias! 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 Gracias.